Hola, qué placer, bienvenidos a la información deportiva. El médico Fabio Arevalo Rosero, director de Paso Deporte, habló de la situación que vive actualmente el Instituto Deportivo Municipal, del contrato de los monitores y también de lo que sienten y pasa en este momento con el grupo de hábito y estilo de vida saludable Sarandeate Pasto. Preocupados quedaron los usuarios habituales, ahora por Facebook, porque Sarandeate Pasto, programa de actividad física de Paso Deporte, para sus servicios. Asimismo, los monitores de las escuelas de formación deportiva del Instituto no saben si continuarán con su contrato. Ante todos esos interrogantes, el director de Paso Deporte, Fabio Arevalo Rosero, manifestó. Hay un buen grupo de instructores, monitores, que vienen trabajando. Algunos se le terminan ahora el 31 de mayo, otros un poquito más allá. La expectativa que hay incluso, seguramente desde el mismo consejo que aprobó la reducción, es cómo vamos a seguir. No lo podemos confirmar exactamente hasta que no tengamos una confirmación muy precisa. Lo otro es que dentro de nuestros ingresos propios, los espectáculos públicos, o sea, los ingresos por los partidos del Deportivo Pasto, también se reducen a cero. Los servicios, los pequeños servicios adicionales, por ejemplo, servicios del coliseo, de la piscina, que nos daban un pequeño recurso, se reducen a cero. Es decir, recursos propios a cero. En ese orden de ideas, la reducción de presupuestal es muy significativa. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Haciéndole la mejor gestión con el objeto de buscar recursos por otro lado. El grupo de hábitos y estilos de vida saludable no perderá ningún dinero, así lo manifestó el director. Ese presupuesto, el de hábitos, es exclusivamente para el programa totalmente. Pero, dadas las circunstancias, hay cambios. O sea, hay cambios y tenemos que reajustar las inversiones. No es lo mismo hacer este programa sin pandemia que con pandemia. Con pandemia tenemos que darle un giro, tenemos que innovar y ver cómo trabajan. Por eso, lo que ayer les decía es que debemos estar muy atentos a los cambios que hay. Y no van a tener todos el mismo trabajo, las mismas funciones que antes habían. Entonces, tenemos que reconsiderar. Pero aún así, aún así, se les ha dicho que no se va a prescindir de ninguno. Que es una gran ventaja. Y lo otro es que... ¿Cuántos son? ¿20? Ellos son mínimo 18 personas. 18. Están ahí. Incluso pueden llegar a ser más. Si llegamos a necesitar, depende de la... Sí, o pueden ser... Bueno, por lo menos, menos no quisiera... ¿Por qué razón? No, precisamente porque nos permitiría extendernos un poquito más. Vamos a ver qué cambios se pueden hacer. Porque de recursos, si logramos hacer otra gestión de recursos propios, podemos extender un poco más el programa. En las circunstancias en que estamos. Lo que debo aclarar, no van a perder nada. No lo van a perder. Su trabajo no se va a perder. Sí, todo va a ser, si es necesario, compensado o lo que sea, pero no se va a perder absolutamente. Ese mes de mayo que lo trabajaron, no lo van a perder. Quienes hayan trabajado, lo que hayan trabajado, no lo pierden. Y confirmó que lo más pronto posible se conformará la Junta Directiva de Pasto Deporte. El tema de la Junta, mira, la Junta anterior tenía una vigencia hasta febrero, la validez. Luego se pasó para el mes de marzo, pues sí solicitamos la designación de unos nuevos miembros, así sea provisionales. Pero en este momento estamos afectados por el tema de la pandemia. Nosotros lo solicitamos, todo está en orden, pero ha habido dificultades de orden jurídico y otra serie de cosas que han retrasado un poquito lo de la Junta. Pero eso ya se está resolviendo, ya prácticamente está resuelto, se incorporan los recursos totalmente y entramos totalmente a operar con el convenio con el Ministerio desde el primero de junio. Eso no tiene ya ningún problema. ¿Ese inconveniente de la Junta lo aceptan como error ustedes? No, porque no es un error, digámoslo así, porque nosotros desde la institución solicitamos debidamente al menos una Junta Provisional o prorrogar la anterior. Pero ha habido unas dificultades de orden jurídico que se estaban estudiando, si en vez de si se dejaba la Junta anterior, si había una Provisional. Entonces, ahí están las constancias. Nosotros desde el mes de marzo, principios de marzo, se solicitó porque hasta el mes de febrero tenía validez la anterior. De allí que, en ese sentido, digamos, estamos muy tranquilos por ese lado. En cuanto a la contratación de los monitores para seguir en el segundo semestre, sostuvo. Bueno, a ver, en cuanto a coordinadores, monitores, instructores, tenemos promotores comunitarios, son muchos más, son mucho más. Así que el personal que está en campo es bastante grueso, es muy grande, ¿sí? Y la mayoría son personas que han estado aquí en la institución ya desde años, de años atrás. En este momento, vamos a, dependiendo de cómo quedemos realmente, vamos a ver cuáles son los programas que efectivamente sigan funcionando y qué ajustes hay que hacer, que todavía estamos en un proceso de evaluación que de aquí a la próxima semana ya lo tendremos claro. Así que, dependiendo de las... No, es que, mire, mire, lo mismo que vieron del año pasado, del periodo pasado, están, siguen, siguen los mismos. Sí, por eso le digo que esto es, lo que usted me decía, esto es muchísimo más de lo que se cree, ¿sí? Entonces, es un personal bastante amplio, un personal técnico, lo que son coordinadores, promotores, instructores, monitores. Es un grupo que está teniendo un buen sector de la población. Ahora, con la pandemia, pues, tenemos una crisis grande, uno de la crisis económica, la crisis financiera, y lo otro es la crisis de realización de actividades, ¿sí? Porque no es lo mismo, nuestra razón de ser está en el espacio público. Claro, está en la calle, en el espacio público, está en las plazas, está en los parques. Y esos eventos definitivamente se reducen de manera ostensible. Mejor dicho, esos eventos, por este año, prácticamente no se van a hacer, porque el tema de la pandemia es grave, es muy grave y muy delicado. Este es un virus que, inéditamente, en lo que hemos conocido, es uno de los más contagiosos que ha existido en la humanidad. Y está próximo a comenzar los entrenamientos en el fútbol profesional colombiano. Desde el 8 de junio, un trabajo individual realizarán los profesionales del fútbol de nuestro país. El Ministerio del Deporte, en un trabajo en equipo con el Ministerio de Salud, la Federación Colombiana de Fútbol, y con el apoyo del Presidente de la República, Iván Duque, lograron elaborar los protocolos de bioseguridad que garanticen el retorno del fútbol profesional al país. La reanudación del fútbol profesional colombiano es una realidad. Con un cronograma de tres etapas, que contarán con el monitoreo permanente de la salud de nuestros jugadores, el próximo 8 de junio se iniciarán los entrenamientos individuales. Posteriormente, se dará paso a la fase colectiva y se concluirá, de acuerdo con la evolución del proceso, en el inicio de la liga en el mes de agosto. Felicitaciones al Ministro del Deporte, Dr. Ernesto Lucena, quien afincado en lo científico y con la ayuda del Ministro de Salud, han tomado tan trascendental decisión. El Ministerio del Deporte ha tomado la decisión de permitir de una manera responsable el retorno a los entrenamientos individuales para llegar a los colectivos y luego empezar nuestro torneo profesional. Muy contento por la gran noticia de nos dio el Ministerio de Deportes, agradecerles a ellos y al Ministerio de Salud. Vamos a volver a los entrenamientos de una forma muy responsable. Ahora lo importante es concentrarnos en educarnos adecuadamente y seguir los protocolos tal y como lo establece en el Ministerio. Y así mismo seguir con rigurosos protocolos fuera de los entrenos. Cómo nos cuidamos pensando en nosotros y cuidándonos nosotros vamos a estar ayudando a los demás, a que los demás se cuiden y mostrar buenos ejemplos. Se cumplió con el proceso de realizar un protocolo muy detallado que básicamente garantizara al máximo el control y la seguridad de la salud de los jugadores. A los futbolistas solo me queda pedirles que cumplan con todas las normas de protocolo para que este deporte que tanto queremos le siga dando alegría a todos los colombianos. Con la reapertura de actividades deportivas para el fútbol profesional colombiano, entre todos avanzamos de forma segura en esta Colombia tierra de atletas. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí los deportes. Continúen ustedes con mucha más información.